No pude contrajar a nadie que me quisiera seguir No pude contrajar a nadie que me quisiera seguir Que me quisiera seguir lejos de aquí Buenos días, policía ¿Qué desean? Verá, señora, venimos a buscar a su hijo Traemos una orden de detención Si queréis que os sea sincero, esto era solo para probaros Y ahora en adelante empezaremos a trabajar en serio Bueno, pues por eso, lo cuento en casa y se acabó Pues lo podíais haber pensado antes, porque menos días llevamos a este y yo Si es que me estabais engañando, decíais que os iba a prestar la pasta un colega Necesito que me deje 25.000 pelas ¿25.000 pelas? ¿Pero qué dices? ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis buscaros la vida o qué? Que va, colega, pero si son dos princadillos Y además solo quieren pillar 25 billetes Estoy en contacto con una organización que se dedica a buscar niños para matrimonios ricos que no pueden tener hijos Y además pagan muy bien Ya os lo he dicho Os podéis sacar 400 billetes Pero bueno, pero ¿estáis colorosos o qué? ¿Os proponen que vendáis al crío y os parece normal? Pero será mejor venderlo que matarlo, ¿no? ¿Cuánto nos vais a dar? Uy, eso depende de cómo es por teís monos Pues... 5.000 a cada uno ¿Tú? José es mi novio, ¿te enteras? Y me importa un rábano que te guste o no te guste Pero qué golfo eres Así que has dejado preñada a la novia No estoy loca, no Solamente estoy preñada ¿Nos pasa? ¿Tenéis algún problema? Sí Necesitamos 25 talego Aquí tenéis ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿No puedes esperar a que terminemos de comer? Es que he quedado con Antonio porque vamos a ir... ¿A dónde? ¿A golfear por ahí y a meteros drogas? Que no, Esteban Que han quedado para ir a buscar un trabajo ¡Trabajo! Está bueno el perico este, ¿eh? Y preparé mi equipaje Cerveza fría y gomita fina Venga, ¿dónde está? Que no sé Y olvidé mi guitarra Que fue la única que quiso batir ¡Gorfear por ahí y a meter!